¡Atención! ¡Atención! La primera reunión post-Cutie Mark de las Cutie Mark Crusaders ahora entra en sesión. ¡Ay! Lo siento, Apple Bloom. Estaba distraída con el brillo de mi Cutie Mark. ¿Estabas diciendo algo? De verdad, es algo asombroso que los colores se aparezcan en tu flanco. Es un poco difícil dejar de... Miren, yo sé que nuestras Cutie Marks son increíbles, pero ¿es lo único que vamos a hacer ahora? ¿Pasar todo el día viendo nuestro propio flanco? Ah, supongo que no. Sí, me imagino que llegaría a ser muy aburrido. Sí. ¡Esto es ridículo! ¡Tenemos que salir a hacer algo! ¡Guau! ¡Es cierto! Sí, hay que ir a probar cosas nuevas como antes. ¡Exacto! ¡Como baile campirano! ¡O escalar montañas! ¡O baile campirano en la montaña que escalemos! ¡Sí! ¡Y mientras más cosas hagamos, más probabilidades tendremos de obtener nuestras Cutie Marks! ¡Vamos! ¡Ah! 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 ¡Apple Blanc! ¡De gran corazón! ¡Ser amable! ¡Es la solución! ¡La magia lo hace aún mejor! ¡Porque es My Little Tony! ¡Y por siempre habrá una gran amistad! ¡My Little Tony! ¡La magia de la amistad! En sus Marks ¡Guau! ¿De verdad siempre hacíamos cosas solo para obtener nuestras Cutie Marks? No sé, tal vez... ¡Ay, por favor! ¡Hacíamos muchas cosas que no tenían nada que ver con obtener la Cutie Mark! ¡Pues claro que sí! ¡Por supuesto! ¡Ah! ¡Ahora ya no tenemos que intentar obtener nuestras Cutie Marks! ¿Qué es lo que las Cutie Mark Crusaders hacen realmente? ¡Exactamente por lo que obtuvimos nuestras Cutie Marks! ¡Ayudar a otros ponis! ¡Ponis sin Cutie Marks! ¡O ponis que olvidaron su propósito especial! ¡Exacto! ¡Buscaremos ponis que necesiten nuestra ayuda! ¡Vamos! ¡No! ¿Pero seguro que estás conforme? ¡Sí! ¿Ni siquiera una pizca de insatisfacción? ¡No! ¿Ni siquiera una ligera sensación molesta de que no sabes cuál es tu propósito en la vida? ¿O por qué tu Cutie Marks es una gran manzana? ¡No! Lo que siempre se debe recordar es que no hay ninguna prisa Las tres nos esforzamos por mucho tiempo Pero es algo que llega cuando llega Y es muy normal que se sientan confundidos y tal vez un poco perdidos Pero ser una flanco en blanco no es para avergonzarse Así que si tienen el más mínimo problema O inquietudes o preguntas Queremos que sepan que estamos aquí para ayudar No creo que estén muy preocupados por eso aún Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Gracias Tene Esto va a ser mucho más difícil de lo que creí. ¿Quién diría que había tan pocos ponis preocupados por sus Cutie Marks? Eso me hace preguntarme por qué hicimos un alboroto por eso tanto tiempo. ¿Qué? El punto es que ayudar a ponis con problemas de Cutie Mark es lo que nos hace especiales. Pero si no encontramos a nadie con un problema, tal vez no somos especiales. ¡Sí! Sé exactamente de qué hablan. No encuentran un problema de Cutie Mark. Yo tengo un problema de Cutie Mark. Es muy confuso y siento que la solución está en la punta de mi músculo. ¿Qué? ¡Ya veo por qué se reúnen aquí! ¡Es acogedor! La Casa Club Crusader es un lugar seguro, señor... Um... ¿Volk? Un lugar donde enfrentamos muchos problemas de Cutie Mark. Un lugar en el que vamos a resolver aún más. Empezando por el suyo. No importa cuánto tardemos. Ni lo difícil que sea. Lo resolveremos porque eso es lo que hacemos. ¡Sí! ¡Sí! ¿Y cuál es su problema de Cutie Mark? ¡Ah, claro! Eh, pues mi Cutie Mark es una mancuerna. Pero he levantado cada mancuerna en Ponyville. ¿Ya ha intentado levantar otras cosas? O sea, ¿no mancuernas? ¡Sí! 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 Digo, no, no se me había ocurrido. ¡Son asombrosas! ¿Pero qué hago cuando se acaben las otras cosas? Podría enseñarle a otros ponis a levantar cosas. ¡Sí! 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 ¡Wow! ¡Las tres tienen un don para esto! Pues eso fue fácil. Tal vez demasiado fácil. ¿A qué te refieres? Pues, parece que los problemas de Cutie Mark son pocos y esporádicos. ¿Y? ¿Y qué tal si no encontramos ningún otro? Bueno... Y aunque lo hagamos, lo resolveremos tan pronto que será como si no hubiera pasado en primer lugar. ¿Entonces? ¿Entonces? Las Cutie Mark Crusaders no tendrán ninguna razón para existir. El problema se reduce a esto. Ya no tenemos que salir a hacer cosas para obtener nuestras Cutie Marks. Claro, y... Los ponis con problemas de Cutie Marks son escasos. Exacto. Pero, aun cuando hallamos problemas, somos tan buenas resolviéndolos... ...que casi nunca hay nada para que hagan las Cutie Mark Crusaders. Así que... Creo que hay que empezar a buscar en toda ecuestria problemas de Cutie Marks. La verdad parece demasiado. No creo que Rarity me deje viajar a los confines de ecuestria buscando problemas de Cutie Marks. Sí, apuesto a que los hallaremos en Pony Bill. Y cuando lo hagamos, lo resolveremos porque somos asombrosas en eso. ¡Ah! Pero, ¿qué hacemos hasta entonces? Tal vez lo que queramos. ¿A qué te refieres? Pues, hacíamos cosas para obtener las Cutie Marks o cumplir nuestro destino. Pero ya no hace falta. Entonces, ¿haremos cosas solo por diversión? ¿Piensan lo mismo que yo pienso? ¡Sin duda! ¡Cara las emociones! Solo recuerden, pisar, patear y rodar. Después de esto les va a encantar patinar tanto como a mí. Si tú lo dices... ¡Listas, pisar, patear y rodar! ¡Tarán! Creo que no lo hice bien. Es una simple armonía. Armonía, ¿eh? Y, uno, y, dos, y, uno, dos, tres. ¡Miu! ¡Guau! Sí fue simple. Solo es una pizca, una gota y otra más. Una pizca, una gota y otra más. Aunque Skuraloo cree que el salto de Bungie es una maravilla, Sweetie Belle prefiere criar abejas. Pero soy alérgica. ¿Quién habría dicho que era tan difícil hallar algo para hacerlas tres juntas? Bueno, sé que puede parecer una locura, pero... ¿Y si no lo hiciéramos? ¿Qué cosa? Hacer cosas juntas. Bueno, hacer cada cosa juntas. ¡Pero somos las Cutie Mark Crusaders! ¡Y lo seremos siempre! Pero en serio, quiero un salto Bungie. La velocidad, la altura, la caída. Y sé que no están interesadas, pero yo quiero aprender, Crochet. ¿No hay algo que tú siempre hayas querido hacer sola? Ah, no lo sé. Creo que pensé que siempre haríamos cosas juntas. Pero el salto Bungie es tan aterrador como el Crochet suena aburrido. No te angusties. Sweetie y yo haremos las cosas que nos gustan y tú harás lo que tú quieras. Tan pronto como averigües lo que es. Supongo. ¡Bien! Nos reuniremos aquí para hablar de lo que hemos hecho. Pero yo no sé lo que será. ¡Encontrarás algo! ¡Algo asombroso! Bueno, creo que no hay alternativa. Nunca imaginé estar sola así como estoy. Yo quiero saber que sigue aquí. Las Cutie y Mark Crusaders mi hogar de siempre son. Pero hay más de lo que veo en mí. Mientras el tiempo va. Cada pony debe su camino hallar. Y tal vez un día intentar algo nuevo para mí. Que solo yo lo haga aquí. Solo yo ya nadie a un lado me hará. Decíamos que juntas íbamos a estar. Pero ya todo cambia y es hora de marchar. Lo que necesitaba era solo la amistad. Con las Crusaders siempre solo quería estar. Mientras el tiempo va. Cada pony debe su camino hallar. Y tal vez un día intentar. Algo nuevo para mí. Que solo yo lo haga aquí. Solo yo ya nadie a un lado. Y uno, dos, tres, cuatro. Dos, dos, tres, cuatro. Dos, tres, tres, cuatro. Dos, dos, tres, cuatro. El baile que sea que estén haciendo lo están haciendo juntos. Y quiero participar. Es decir, ¿estaría bien si me inscribo a esta clase de baile? Bueno, veamos qué puedes hacer. Tenemos un recital en la alcaldía esta noche y se abrió una vacante. Tender Taps es demasiado tímido para actuar. Pero si tú estás lista para entrar a una rutina de parejas... Esa suena muy parecido a la amistad. Y estoy lista para hacer lo que sea que no tenga que hacer sola. Muy bien. Bailar con parejas será perfecto. Creo que salió bastante bien, pero... Hay que hacerlo una vez más, porque es importante que haga un buen trabajo adaptándome a mi nuevo grupo de amigos. Ahora que lo pienso, tal vez seas mejor como solista. Lo de parejas es un poco avanzado para ti, pero aún puedes hacer muchas cosas por tu cuenta. Lo siento, pero hacer cosas sola es exactamente lo que no quiero. Lamento que no funcionara. Probar cosas nuevas con mis amigas siempre era divertido. Aunque fuéramos pésimas. Ahora solo es pésimo. No estuvo mal. Solo tienes que aprender algunas cosas por tu cuenta. Ser solista puede ser divertido. Solo debes hacerlo con sentimiento. Gracias, pero sin mis amigas, no creo que pueda volver a sentir. Buena suerte en el recital. No voy a participar. Digo, sí quiero. Eso es lo único en lo que pienso. Apuesto a que algún día mi cutie mark tendrá que ver con la actuación. Pero nunca podría bailar frente al público como lo hago en clase. ¡Es ATT-ATT-Aterrador! Sí, ok. Mucho gusto. Igualmente. ¡Sweetie Belle! No vas a creer esto, pero creo que el salto bungee me gusta aún más que patinar. ¿De verdad? Sorprendente. ¡Mira lo que hice! ¡Guau! Ah, es... ¡Horrible! Pero fue muy divertido. Rarity me enseñó, aunque dijo... El crochet es primo menor del tejido, pero me encantó. ¡Súper! Ah, ¿qué tal, chicas? ¿Se divirtieron persiguiendo sus propios intereses? Apple Bloom, ¿qué estás haciendo aquí en la oscuridad? Sí, creímos que saldrías a hacer cosas que te gustara hacer. ¡Sí lo hice! Busqué por toda la ciudad. Busqué y busqué y busqué. Y les digo que encontré... ¡Nada! ¿Probaste todas estas cosas? Y cada una me hizo sentir más sola que la siguiente. No entiendo cómo debe hacerme feliz que ya no nos juntemos más. Espera. Yo jamás dije eso. Solo dije que no teníamos que hacer cada cosa juntas. Como cuando hay algo que una quiere hacer y las otras no. Ah. Pues eso cambia las cosas. No puedo creer que pensaras que ya no queríamos salir juntas. No puedo creer que probaste todo esto y no hallaste algo que te gustara. Bueno, sí me gustó el baile. Sobre todo porque parecía algo que no haría sola, pero... No resulté muy buena. No tienes que ser buena en algo para divertirte. Y ser buena no siempre significa diversión. Sí, lo sé. Conocí al mejor bailarín del mundo, pero... Era tan tímido que no se podía animar a actuar. A pesar de que realmente quería hacerlo. Me imagino que ese poni bailarín no tenía Cutie Mark. ¿O sí? ¿Aquí estás? ¿Qué estás haciendo aquí? Me dijiste que querías actuar más que cualquier cosa. Pero yo estaba demasiado retraída para escuchar. Eres el mejor bailarín que he visto en la vida. Y te vengo a convencer de que salgas al escenario. ¿No te dije tan bien que bailar frente a otros ponis es at-te-te-terrador? No sé si lo notaste, pero ese auditorio está lleno de otros ponis. No puedo salir. ¿Qué tal si soy malo? Podemos ir juntos. Sea como sea, quedarás bien bailando junto a mí. Está bien. Lo haré. No tengo vestuario. El fondo está mal y no hay tiempo para cambiarlo. Deja todo en nuestras manos. No estoy seguro de esto. Descuido. Vas a estar bien. Es hora de intentarlo. Es hora de intentarlo. No puedes hacer lo peor que yo. 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 No puedo creerlo. Esto es lo que siempre imaginé que sería. Y de no ser por todas ustedes, ni siquiera la tendría. ¡Fue un placer! Es lo que hacemos. Desearía haber visto lo que necesitabas enseguida, en vez de quejarme sin motivo. Pues, como sea, espero que sigas bailando. ¿Sabes? Creo que lo haré. Sin duda es divertido y estoy segura de que solo puedo mejorar. Lamento haber sido tan boba respecto a hacer nuestras cosas. De no hacerlo, no hubiera sabido lo que es bailar. Y no me hubieran ayudado. Con cada una yendo a probar cosas nuevas, es tres veces más probable hallar ponis que ayudar. Y probar cosas nuevas podría hacernos mejor ayudando. Así usé mi salto bungee para cambiar los fondos. O mi crochet para el vestuario. Bueno, una cosa es segura. Las Cutie Mark Crusaders jamás serán las mismas. ¡Seremos mejores! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!